Oh, fuiste tú el aire que leí en la oscuridad Fuiste tú que alumbraste mi vida, de mi amor Y nunca lo que tanto quería Te diré con mi voz, mi humilde canción Me dio amor completo a ti Fuiste tú Señor, te decidió la vida Me dio amor completo a ti Fuiste tú que alumbraste mi vida Fuiste tú que alumbraste mi vida Fuiste tú que alumbraste mi vida Te diré conmigo, mi humilde canción Fuiste tú que alumbraste mi vida Te diré conmigo, mi humilde canción Te diré conmigo, mi humilde canción Fuiste tú que alumbraste mi vida Te diré conmigo, mi humilde canción Fuiste tú que alumbraste mi vida Te diré conmigo, mi humilde canción 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 Y en nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios Aleluya